Eres de Jesús, un devocional escrito por Noemí Gil Galvez, en compañía de tu amiga Filomena la hormiguita interpretando a la hermanita Yara, Alejo el cangrejo interpretando al hermanito Rafa, Tito el elefante interpretando a papá y la tía Eli interpretando a mamá. ¡Acompáñanos! ¡Vive y crece sanamente! ¡Con la luz de Cristo en nuestros corazones! ¡Con la cámara ocular de tu imaginación! ¡Y con la acción de un verdadero soldado de Cristo! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Hoy interpretaremos... Alimento para todos. En Marcos 4.28 tu Biblia dice... La tierra da fruta por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Marcos 4.28 ¿Recuerdan al niño que compartió su alimento con Jesús? Sí, un niño que compartió la merienda que su mamá le había preparado. ¿Verdad? Ella había preparado una rica merienda a su hijo para que no pasara hambre. Mientras escuchaba a Jesús, las mamás piensan en todo. ¿No les parece? Ah, sí. Mi mamá siempre piensa en todo. La historia dice que alcanzó para todos. Grandes y chicos. Hombres, mujeres y niños. Todos comieron hasta estar satisfechos. Pero eso no es todo. Sobraron doce canastos llenos de comida que repartieron a los que quisieron llevar a su casa. Me imagino que habrán regresado muy emocionados a contar el gran milagro de cómo una pequeña merienda alimentó a muchas, muchas personas. ¿Jesús hizo el milagro? Sí, Jesús todo lo puede y así alimentó con poco a muchos. A Jesús le interesa ayudar a toda la gente. Agradecele hoy porque también quiere ayudarte a ti. ¿Jesús te ayuda siempre? Es muy emocionante oírlos hablar así. Gracias a Dios por todo lo que nos da. Sí, tía. Es muy bonito. Muy bonito como Dios provee para todos. Cuéntanos, Alejo, ¿cuál es la actividad para hoy? Ah, pues vamos a seguir dibujando, Filomena. Vamos a dibujar un pez y lo vamos a colorear. Entonces necesitaremos el lápiz, los colores y el cuaderno de trabajo. Bueno, pero no podemos olvidarnos ni irnos sin antes orar. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre, te damos gracias por cada milagro que tú realizas en nosotros cada día. El poder estar aquí es un milagro. Concédenos siempre la fe que necesitamos para creer que junto a Cristo Jesús todo es posible. Gracias por la comida, por la provisión en cada hogar y por cada una de las personas que nos escuchan. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios permita que aquí nos encontremos nuevamente mañana. Hasta pronto, amiguitos. Hasta luego. Hasta lo próximo. Dios les bendiga. Reflexiones Matinales